ok no a mira mi primer pesca hijo mío el aire vaya buena técnica se ve que sabe de pesca el muchacho como es tu nombre estamos yendo con garga a un bus pero shop ok tenemos el tubo plano que compramos con garga compramos caña compramos esto le compré de toda poli a los niños llevamos dos cañas para actualizar lo que tenemos en el barco y esa de pesca grande para mí para pescar acá que mañana vamos a hacer un videito llevamos unos cuchillos también generalmente les decía que la gente viene a pescar casi todos los días tienen acá esto que es para poder lavar todos los pescados y lo que vos quieras y está todo muy muy cuidado por ahí pasa algún que otro tiburón por acá abajo se suele ver vamos a ver si mantarraya también bueno pescaste algo y fish and things no ok está con un señor o miren tanto probando yo voy a hacer mi tiro mi prueba de intel es en cualquier lado son y el pelícano que lindo bien que ve yo está esperando comer algo ahí ok voy a armar la caña de una caña de dos gramos con un reel para pescar en el mar la verdad que es mi primer pesca en este muelle vamos a probarla vamos a sacar de acá el hilo pasamos por abajo y esto seguramente tiene una función para poder correr el hilo pero ustedes saben que compré unas cositas que ya vienen armadas lo cual en teoría solamente necesito colocar un plomo y uno de estos y ya estaría pudiendo pescar en la tanza bien armada así así que vamos a probar vamos a ponerle un plomito de este lado un anzuelito yo siempre hago un nudo de pesca que pongo el dedo giro giro acá voy a sacar algo acuérdense hay unos pescados larguitos miren tiro super rápido y el plomito lo vamos a poner acá abajo que ya tiene para agarrar miren el plomito está haciendo calor así que pruebe me saco la remera vamos a probar encarnar acá con uno de estos un poco grande no traje un cuchillo nada pablo pero como es mi primera pesca voy a probar dejarlo enterito y vamos a ver qué onda ok vamos a probar ahora esta que es una abu garcía es completa abu garcía abu garcía vendetta con ril vendetta no es especialmente para tirar acá claramente para pescar de embarcado o pescar en agua dulce mira lo que es el ril hermoso la caña completa hermosa esto es fibra de carbono seguro y voy a hacer lo mismo que hice recién la duda que tengo que le voy a contar señor hoy qué viento boludo es una plomada porque el plomito ves el plomito no sé si se engancha en el de abajo o en el de arriba yo creo que se engancha en este mirá cómo saltan esta pregunta te hago el plomito va acá abajo verdad en este en el ganchito ok voy a ponerle voy a poner poquito a esta a ver si lo puedo cachar mejor ahí le voy a poner bien los anzuelos son como con una puntita enganchar así me gustó bueno vamos a probar esta bueno este hilo ellos acá no lo usan mucho así miren el multi yo uso multi acá por ende no sé por qué estamos con un plomito de dos o veinticentos es eso uno bien yo sí me explica bien bien Mi primer pesca, señor que es esto sirve para algo bueno una sardina voy a mostrarlo a mi primer sardinita ok no a mirar mi primer pesca hijo mío tengo una caña tirada y con la chiquita filmé y saque esto vamos a devolver lo usan para carnal acá se va el agua con dios miren este pez lo comió una barracuda a la mitad y ahora van a probar encarnarlo y lo van a tirar con el globo y a ver si pueden volver a agarrar la barracuda pero esta vez pescarla bueno ven y lo van a cortar y lo van a encarnar en aquel globo un cortecito ahí tuqui se come pero no es muy bueno no es muy rico es parecido a la tuna se pelea mucho para sacarlo del agua bastante fuerte ay mira tenía un pescado dentro seguro que es el que el estado sonido ah se comió el pescadito que bárbaro la barracuda si se come eh si pero cuando se ponen demasiado grandes dice que tienen una que ellos se comen mucho los pescados que están en el rift esos pescados tienen una bacteria una bacteria si se te comen las grandes el globo es para que quede como si fuese en el agua si para que se quede río porque si no se va al fondo se va al fondo y como está el aire vaya a ver si se va buena técnica se ve que sabe de pesca el muchacho ¿como es tu nombre? Steven eh? ahí estamos buena técnica la del globo me encantó es prácticamente una boya la va a dejar caer acá tiene que tocar el fondo dejala que caiga no dale el hilo ahí dejala que caiga eso tiene que tocar el fondo ahí cayó ahí va oh nice le dio hilo le dio hilo mira la mantarraya ¿la ven? ¿la ven? ¿la ven? ¿la ves la raya ya? te decía agarras la mantarraya agarras y te quibra la caña ¿se ve? si te comieron trae vamos a encarnar de nuevo ok la pesca fue un poco triste finalizó no pesqué más que eso y se largó a llover de nuevo así que me fui acá quedan las cañas miren en este tubo las voy a llevar para argentina y bueno esto va a quedar acá en el departamento este así que nos vamos a hacer un poco de shopping la cajita los reels que también compramos unos shimano para llevar para argentina tremendo y esperamos que hayan disfrutado la pequeña pesca pero por lo menos fue la de hoy quizás mañana pasado vuelva a pescar por eso la dejé armada esta y esta la dejé armada chau mi primer pesca señor ¿qué es esto? paz a fina, paz a fina ¿sirve para algo? nada no no no